Saludos, comenzamos con las noticias. Está en Medellín el equipo negociador del gobierno para hablar del acuerdo de paz que tendrá su firma protocolaria el próximo lunes en Cartagena. Según el jefe negociador Humberto de la Calle, el sí le da certidumbre al futuro del país. Y después de la refrendación del acuerdo, si gana el sí, comenzará un proceso que cree será lento y largo. Hoy también se conoció que el 30 de septiembre las FARC pedirían perdón en Urabá por la masacre de la Chinita. Camila Carvajal, ¿en qué enfatizó Humberto de la Calle en su intervención esta mañana? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes. Buenas tardes. Humberto de la Calle esta mañana arrancó su intervención explicando los puntos más importantes del acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC en La Habana. Luego respondió a las preguntas del público y terminó con una invitación puntual a los colombianos. Les pidió votar el próximo 2 de octubre y dijo que al día siguiente habrá un solo camino, acatar la decisión de la mayoría y conciliar un país hoy polarizado por el sí y el no. Entre cánticos y aplausos arrancó el conversatorio. Humberto de la Calle aseguró que lo que está viviendo Colombia sí es histórico. El gol de hace dos días de James es un gol histórico, pero en este caso realmente lo que va a ocurrir el 2 de octubre es de verdad histórico en el sentido de que marca dos caminos. Si gana el sí no voy a decir que hay una especie de milagro inmediato, que no va a haber una hoja de coca el otro día en Colombia o que no roban un celular en las calles de Medellín. Eso no lo voy a decir, pero lo que sí voy a decir es que el rumbo que toma el país es diferente. El proceso de paz tiene ahora una misión ante la ONU que compromete al país con el mundo. Esa misión se basa en que hay un acuerdo y que hay un cese de fuego bilateral. Si gana el no, la misión se cae por fuerza de los hechos. Y tal como quedó pactado, todo tiene que desarrollarse según los protocolos. Hay alrededor de 27 protocolos, detalle por detalle, día tras día que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, movilización de las FARC, entran a las zonas temporales, monitoreo y verificación de Naciones Unidas, un anillo de seguridad, la garantía de quien sale, sale sin armas, sin uniforme. Hay un grupo específico de miembros de las FARC que pueden salir a cooperar con el proceso de paz. Y un cronograma de dejación de armas, claro. De tal manera que el día 180 de comenzar no hay una pistola en poder de las FARC. Recordó que son las víctimas las que están en el centro del acuerdo. Para la víctima es mejor que venga el guerrillero, reconstruya la escuela que dañó, vaya a quitar las minas antipersonal y quiebrapatas que pusieron. Eso es mucho más remuneratorio para la víctima, más reparador que ocho años de cárcel en La Picota. Además, aseguró que después de la decisión del pueblo en las urnas, el camino será uno solo. Tenemos que buscar un reencuentro nacional. Me parece que no podemos seguir en la polarización. Eso sería fatal. Ese día termina algo el conflicto, pero comienza algo más importante, el cumplimiento de los acuerdos. Y precisamente hoy la Registraduría Nacional arrancó la entrega de los kits electorales por todo el país. Los más de 80 mil kits electorales pesan tres kilos cada uno. Contienen las urnas, los tarjetones, las actas electorales, las planillas braille y los certificados electorales. La distribución del kit electoral implica que tengamos que utilizar no solamente aviones, transporte terrestre, transporte fluvial e incluso a determinados puntos alejados, muy alejados del territorio nacional, el material, el kit electoral tiene que ir a lo muemula. Entre tanto, en Antioquia comenzó la capacitación de los más de 68 mil jurados de votación. Se sortearon los 68 mil 337 jurados que fueron asignados para el departamento para las 10 mil 354 mesas que se habilitaron para este proceso electoral. El censo electoral del departamento es de 4 millones 87 mil 680 personas en las zonas urbanas, 449 mil 671 en las rurales y mil 965 en las 34 cárceles de Antioquia. En Antioquia cédula por reclamar tenemos 107 mil 783 cédulas. Es muy importante que el corte de cédula se realiza el 30 de septiembre a las 4 de la tarde. O sea, cualquier ciudadano que tenga su cédula en la registraduría y quiera ejercer el derecho del voto, tiene solamente hasta el 30 de septiembre para reclamarla. En la página web de la registraduría se puede confirmar el lugar de votación y si está pendiente de reclamar su cédula, el punto de entrega. A las 4 de la tarde el equipo negociador del gobierno estará hablando de paz en la Universidad de Medellín. De esa conversación también estaremos muy atentos. Por ahora ustedes en estudio tienen más de Hora 13 Noticias. Cubrimiento total. y Gracias.